¿Qué piensas de una persona a quien vas a saludar y te deja con la mano extendida? Es una situación por un lado muy incómoda y desagradable, pero quizá tenga su origen en un problema físico que a las personas causa un poco de vergüenza, la sudoración excesiva de las manos. Sudar es un proceso natural y necesario para el cuerpo y cumple básicamente con la función de refrescar y controlar la temperatura de la piel. También se eliminan toxinas a través del sudor. ¿Pero qué pasa cuando llegas al punto de no lograr estar seco ni un momento? Podrías estar padeciendo hiperhidrosis, un trastorno que afecta de la misma forma a hombres y a mujeres de carácter hereditario y que empeora con los impactos negativos sobre el sistema nervioso, como el estrés y las situaciones de angustia. Por eso hoy vamos a añadir algo de tranquilidad a quienes sudan mucho con estos consejos que hoy en De Todo en Salud te traemos. Aumenta la cantidad de líquido que consumes Se podría pensar que si tomas más agua tu cuerpo intentará eliminarla por la vía del sudor. Sin embargo, eso no es cierto. Si tomas más agua tu cuerpo estará más fresco y por consiguiente las glándulas sudoríparas estarán menos estimuladas. Hidratarte correctamente debe ser entonces una disciplina en tu vida. Que nunca falte el bicarbonato en casa. Si colocas un poco de bicarbonato disuelto en agua sobre las partes de tu cuerpo que más sudan, ya sean manos, pies, axilas o cara, al instante la acción alcalina controlará el pH y con ello la sudoración excesiva. Verás cambios inmediatos que incluso irán mejorando con el tiempo. Disfruta puntualmente de la hora del té. Aparte de la tranquilidad y serenidad que proporciona tomarte un delicioso té, podrás notar como tu sudoración disminuye con infusiones de salvia, té negro o manzanilla. Endulza preferiblemente con miel y tómalo de forma regular una o dos veces al día. Mejor si es en ayunas. Ensalada sí, pero con menos cebolla y más tomate. La ensalada y el jugo de tomate son un antioxidante natural que ayuda al cuerpo a bajar la temperatura de los procesos internos de combustión celular. Es decir, cuando las células queman los nutrientes para aprovecharlos. Por esta razón, la sudoración externa también disminuye. Sin embargo, otras especies como la cebolla o el ajo están contraindicadas, entre otras cosas por el olor que causan. Prepara tu propio desodorante Existen desodorantes comerciales llamados antitranspirantes, cuyos componentes cierran los poros evitando la sudoración. Pero en caso de hiperhidrosis, esto podría ser muy negativo, pues la acumulación de secreción trae malas consecuencias. Tu desodorante natural puedes hacerlo con media taza de vinagre y un par de cucharadas grandes de aceite esencial de lavanda o romero. Esta mezcla debe reposar una semana en un lugar fresco antes de la primera aplicación. Úsalo con confianza todos los días.